Estamos de vuelta en Zona Inmobiliaria Y que bien que nos acompaña amigos televidentes Aquellos que están aquí en Nicaragua y los que están fuera Estamos tomando en consideración todas aquellas llamadas y mensajes de Facebook que estamos recibiendo Una de esas inquietudes es propiamente como hacen las personas que están fuera de Nicaragua Tienen su familiar, su corazón aquí en Nicaragua y que en algún momento van a venir a buscar su vivienda O ya están pensando heredarle a su familia, a su esposa, a sus hijos alguna propiedad ¿Cuáles son los requisitos y qué debemos de hacer si ese es el caso? Bueno, tanto como para un nicaragüense que reside en el país o que reside en el extranjero Nosotros podemos atenderlos Para las personas que viven fuera del país, que es muy común que nosotros financiemos también a nicaragüenses Que viven fuera del país, le pedimos una serie de requisitos que son bastante sencillos Ya que tenemos una política especial Por ejemplo, ¿qué le pedimos? Le pedimos su récord, cómo está su récord scoring fuera del país También le pedimos cómo están sus declaraciones de impuestos Eso es en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay un puntaje Así es, exactamente ¿Y cuál es el mínimo, por ejemplo? 650 es el mínimo que nosotros solicitamos También le pedimos una prima mínima, que es el 20% Entonces, y los requisitos, el resto de lo que tiene que completar es la solicitud de crédito Reservar la casa, presentar sus comprobantes de ingresos que ya les comenté antes Y su copia de su cédula de identidad o de su residencia ¿Y si esta persona está en el exterior y necesita estar abonando desde su lugar? ¿Lo hace a través de su familiar acá? Es muy común de que las personas que residen fuera del país pongan a un apoderado Generalmente un familiar puede ser su mamá, puede ser su hermano, puede ser su esposa Puede ser cualquier persona que ellos consideren Entonces, esta persona puede hacer la gestión ante el banco cuando el cliente está fuera O si el cliente puede venir aquí a hacer la gestión, perfectamente nosotros lo podemos atender Sí, me contaba Fátima de Urbanización Xochitlán De que esos casos hay bastante en las urbanizaciones Hay gente que le está comprando viviendas y propiedades a sus familiares, ¿verdad? Es bien común, también hay muchos nicaragüenses que no necesariamente desean vivir toda la vida fuera del país Entonces, desde ya se están preparando para cuando ellos se retiren O, digamos, próximamente se quieran venir a vivir a Nicaragua Entonces, lo están haciendo con bastante frecuencia O simplemente para heredarle a algún familiar O para heredarle a un familiar O como usted sabe, no todo el mundo quiere quedarse fuera de su patria Entonces, ellos quieren ya tener aquí ese sentido de pertenencia con tener su propia casa Bueno, con eso le contestamos a Juan Manuel Espinosa Que nos había escrito desde Miami Así que, a él y a todos que nos han preguntado ese dato Pues, aquí está la respuesta justamente ¿Y qué otros tips? Por ejemplo, nosotros queremos tener una vivienda Pero quizás no la queremos comprar nueva ¿Y existe alguna posibilidad de obtener ese crédito para esa vivienda de mi vecino Que me la quiere vender, por ejemplo? Bueno, con nuestro programa de crédito convencional de vivienda Puede usted financiar, además de su vivienda nueva Puede financiar también viviendas usadas También puede construir por su cuenta propia Porque hay personas que tienen el terreno y quieren construir Pueden hacerlo también Nosotros tenemos condiciones ¿Y eso es tan complicado? No es complicado Pedimos los requisitos bastante sencillos Lo único que para construcción de viviendas Por cuenta propia del cliente Pedimos algún requisito adicional Por ejemplo, el permiso de construcción Porque tiene La vivienda que vayamos a financiar Debe de cumplir con todas las características técnicas Para que podamos realmente financiarla Que ustedes ya han verificado en las casas nuevas Que ustedes financian Así es Cuando nosotros vamos a financiar un proyecto Previamente nosotros hacemos análisis de ese proyecto Es decir, pedimos toda la información legal Toda la información técnica Entonces, porque nosotros tenemos que darle garantía También a nuestros clientes Y discúlpeme que me adelante Viene Navidad Y la gente comienza como a querer el año que viene Comenzar a estar en su casa nueva Ustedes como institución financiera ¿Están pensando en estos últimos tres meses Darles alguna posibilidad A esta gente que quiere tener su casa? Bueno Aquí podemos tomarlo desde dos puntos de vista Por ejemplo, tenemos gente que en Navidad Quiere estrenar casa Entonces puede ya sea comprar su casa nueva usada Pero también hay clientes que quieren remodelar O ampliar la casa Porque después de ciertos años La familia ha crecido Y al crecer la familia necesitamos más cuartos Sí, correcto Otro baño O nos gusta la cocina Y queremos tal vez ampliar nuestra cocina Entonces nosotros también damos la opción De financiar remodelaciones de vivienda Y pasar una Navidad con una cocina espectacular Con una loza nueva Y con incluso los muebles de cocina ¿Esos son financiables también? Los muebles de cocina no entran Dentro de nuestros préstamos de vivienda Ya en un préstamo personal Pero ya lo que vaya exclusivamente Para mejoramiento de la vivienda Sí es dentro de préstamo de vivienda Que se los podemos dar a plazos más largos Con condiciones bastante favorables Qué bien Carolina Creo que su conversación con nosotros Ha sido bastante productiva En el sentido De que este es un programa útil Porque las personas siempre ven este programa Buscando esa información que necesitan Usted ha visto zona inmobiliaria Y ha visto que la gente siempre está interesada La invito para que en próximas ocasiones Podamos dar este tipo de mensajes a los televidentes Bueno, nosotros como BDF Estamos siempre interesados En poder atender a las personas Y poder darles aquellas explicaciones Y darles a conocer también Todas las condiciones y facilidades De financiamiento que damos ¿Les gusta eso de facilidades? Bueno, es que ahora es fácil tener su casa Tal vez hace muchos años Era un poco complejo tener casa Además que no existía mucha oferta Como la que hay ahora Pero ahora hay buro de crédito Donde podemos revisar Cómo está el historial del cliente Hay muchísimas ofertas de las viviendas Entonces hoy es bien sencillo Tener su casa Muy bien Carolina Pineda Gerente de préstamos de vivienda Aquí en zona inmobiliaria Gracias por habernos acompañado Nosotros continuamos con más información De la vivienda y la oferta actual Gracias por ver el video Gracias por ver el video